El 29, si UCI comienza en la actividad educativa. Así es, el 29 ya están presentando los directores, los supervisores de cada una de las escuelas de semana que viene. Hay algunos directores que ya están, como el caso acá de la directora de la escuela Nicolás Dávila. Pero bueno, nosotros venimos trabajando ya, no hemos parado desde el año pasado, desde el cierre del año 2015. Hemos continuado trabajando todo enero, ya tenemos todo lo que es distrito revisado, todas las escuelas de distrito, estamos trabajando ahora en la parte del centro, en las escuelas del centro, y en Famatina, que también hemos comenzado la semana pasada a revisar todas las escuelas. Claro, teniendo en cuenta que, bueno, al no haber actividad educativa, por ahí queda como medio abandonado el edificio, ¿no? Bueno, no, en realidad las ordenanzas están a cargo de las escuelas y ahí los directivos se turnan para trabajar en la mañana, en un mes una directora y en el otro mes la otra, la vice-directora. En la escuela siempre hay una guardia, digamos, siempre hay una guardia. Y bueno, nosotros con la cuadrilla hemos estado revisando y trabajando en todos los establecimientos, ya coordinando con los directores para asegurarnos que en el horario en que nosotros podemos ir a la escuela, la cuadrilla de ingreso a la escuela esté en la escuela abierta. Por ahí son horarios especiales, a la tarde, o un sábado, o un domingo, que hemos estado trabajando para poder llegar a tiempo para el 29 de febrero. Bueno, tienen que hacer mucho trabajo, ¿no? El tema de pérdida de agua, de malezamiento, electricidad... Hemos estado trabajando puntualmente en lo que es la parte sanitaria, la parte de sanitarios, la parte eléctrica, cubiertas de techo, y en varios establecimientos escolares estamos con la cuestión de pintura, como en el caso de esta escuela, que esta escuela está pintando todavía con los fondos que le habían sido asignados a la escuela el año pasado, los 80.000 pesos por escuela, que, bueno, había quedado una tarea pendiente que era la pintura, que se iba a hacer, estaba planificado para hacerse en el receso escolar para que los chicos no tuvieran problemas con el olor que emana la pintura. Después hemos trabajado en la escuela Mola Esperanza, con lo que es pintura también, estamos haciendo cambio de piso en la escuela normal de dos aulas, de toda la parte de madera, que ya se suman con estas dos, son nueve las que ya hemos cambiado, desde el año pasado a ahora, son nueve aulas con los pisos nuevos, de madera, que esa escuela es tradicional, sus pisos de madera. Estamos trabajando en la escuela Emilio Única, también con el tema de pintura, en el polivalente se está trabajando, la fachada del polivalente, la parte antigua, no está muy bien, pero ya está planificada la tarea de pintura, una vez que terminemos, estamos haciendo todos los trabajos en la cubierta de los techos nuevos, del polivalente. Así que son muchas las tareas que se están llevando adelante, en algunos establecimientos, hacemos un recorrido de la parte solamente sanitaria y eléctrica, porque son escuelas que están en mejores condiciones, y en otras, como edificios tan antiguos como el que estamos ahora, las tareas son más profundas, porque requiere otro tipo de tratamiento. Está bien. Señora, ¿cuentan con los fondos necesarios para darles respuesta? Estamos recibiendo fondos, bueno, estamos coordinándolos con el Ministro Luna, estamos recibiendo los fondos que se habían previsto para esta etapa, así que bueno, el tema es, nosotros desde siempre, desde la unidad administrativa, es trabajar con gente de la zona, para dar mano de obra también trabajo a la gente, que acá hay muchas empresas pequeñas, que se dedican a lo que es mantenimiento de edilicio, así que bueno, estamos coordinando que con la gente de Chilecito podamos llegar a toda la demanda que hay hasta el 29, pero como siempre decimos, no se termina el 29. Continuamos trabajando todo el año, y gracias a ese trabajo que se hace durante todo el año con los directores, llegamos a esta época del año donde no hay una excesiva demanda, porque se ha venido trabajando periódicamente en las escuelas. Y en las escuelas siempre hay necesidades, y creo que no va a dejar de haber nunca necesidades en las escuelas, por más dinero que haya y por más trabajo que se hagan, porque son escuelas donde hay un tránsito elevado de gente y que tiene un desgaste normal permanente. Claro, lo que es el tema de las puertas, picaporte, ventana, todo, a veces un golpe se rompen los vidrios, Acá en esta escuela hemos ido haciendo puntualmente en la escuela Nicolás Dávila, y en la escuela normal, que es uno de los edificios más antiguos que tenemos, en la escuela Carmona, hemos ido haciendo trabajos planificados, que es restauración de abertura, acá se restauraron todas las aberturas de la escuela, es decir, tenemos todas las aberturas de la escuela, respetando el tamaño de estas aberturas, que ya no hay más, la escuela normal también. Después es un paralelo trabajo de todo lo que es reconstrucción eléctrica, sanitaria, para ya asegurarnos que no va a haber problema en eso, ahora vamos por la parte más estética, lo que es la pintura. Entonces, bueno, hay que tener paciencia, se va a hacer un trabajo planificado con las directoras, y bueno, de a poquito se van viendo los cambios en las escuelas. ¿Tienen previsto en qué colegio dará el acto inaugural? Todavía no, todavía el ministro no nos ha establecido cuál es la escuela, ellos harán su acto a nivel provincial seguramente, pero en Chilecito generalmente cada una de las supervisores elige un lugar a dónde ir y dar comienzo en el departamento, igual en FAMATINA. Lo que sí ya está listo también, que me estaba olvidando, es el cronograma de desinfección de las escuelas, comienza el 10 de febrero, el miércoles 10, eso lo estamos haciendo en conjunto con la municipalidad de Chilecito, con el ingeniero Mauricio Morales, nosotros hemos comprado todos los que son insumos, desde parte del ministerio, y ellos, la municipalidad pone la mano de obra para comenzar el 10 de febrero con el cronograma de desinfección de él. Por último, señora, escuchándola a usted, bueno, por un lado nos agrada, ¿no?, de, usted dice, generar fuente de trabajo, ¿no?, darle a lo nuestro, porque acá hay gente que, sí, se mantiene dentro de alguna estructura, de algún muchacho que tiene una pequeña empresa constructora, y, o sea, es para seguir manteniendo, porque la situación no es lo buena. Sí, a ver, hay mucha gente en Chilecito que es gente especializada en el tema, no hace falta recurrir a la capital o a otras provincias para poder traer mano de obra para lo que las escuelas necesitan, así que siempre, desde los 6 años que está la unidad administrativa, hemos priorizado mano de obra local, donde también es otro el compromiso de las personas, porque es un ciudadano de Chilecito que también tiene que continuar viviendo acá y cuando se hizo un mal trabajo vuelve a la escuela, se reclama, digamos, es mejor esa relación, ¿no?, cuando hay gente local y uno puede tener ese contacto directo posterior a que termine el trabajo en el establecimiento educativo. Gracias, señora. No, por favor, muchas gracias a usted.